Ya no voy a ser Rebuscado a las heridas del pasado No quiero perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado Y aquí la cosa más mía es complicado Era una música media de todos lados Un buen otro, desesperado Una cantica que te guardo donde te escribí Era el sueño que te quiero tanto Esperando hasta mi corazón Te rindo por ti, te rindo por ti Era el sueño que te quiero tanto Te rindo por ti, te rindo por ti Puedo ser feliz Caminando real a cada día de contigo Yo no voy a ser feliz Y me gustas porque eres diferente A mi moneda, desespero claro Era una bifiquiera a todos lados Un bayonato, desesperado Una cantica que te guardo donde te escribí Es un sueño que te quiero tanto Es un sueño que te quiero tanto Esperando hasta mi corazón Te rindo por ti, te rindo por ti A la lola, le gusta que la mire y la bailan sola Le gusta más la casa, cada pasada son Le gusta Barranquilla, le gusta Orselo Lleva, llévame tu bicicleta Oye, mejor estoy llevando tu bicicleta Quiero recorreros juntos a esa zona Desde esta tan barca, hasta la vellosa Lleva, llévame tu bicicleta Pa' que juguemos con la trapa y la chiqueta Que sea que algún día me muestra esta irona Pero no querrá esquivar gelona La malera, despreocupado Era una bicicleta y era a todos lados Un vallenato, desesperado Una cantica que yo hago donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Esperando hasta mi corazón Me entiendo por ti, me entiendo por ti La que yo hago donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Esperando hasta mi corazón Me entiendo por ti, me entiendo por ti Lleva, llévame tu bicicleta Oye, mejor estoy llevando tu bicicleta Que sea que algún día me muestra esta irona Pues no querrá esquivar gelona Lleva, llévame tu bicicleta Oye, mejor estoy llevando tu bicicleta Que sea que algún día me muestra esta irona Pues no querrá esquivar gelona Gracias 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 Gracias